Bueno, damos la bienvenida a Mónica Muñoz, Nájar, economista de la Red de Estudios para el Desarrollo. Hoy se celebra el Día Internacional del Turismo. ¿Y cómo avanza la reactivación de este sector en el Perú? Mónica, ¿cómo estás? Buenos días. Hola, ¿cómo están? Muy buenos días, Mabel Jorge. Sí, vamos a conversar sobre este sector, el sector turismo, que es uno de los sectores que genera bastante crecimiento en el país. Para darnos una idea, el año 2019, antes de que empiece la pandemia, el turismo generó 4% del PBI, que es un crecimiento bastante significativo. ¿Cómo le está yendo al turismo? Bueno, en resumen, no se ha activado del todo, todavía nos falta para llegar a los niveles del 2019. Se estima que, por ejemplo, era 4% en 2019, este año el PBI, es decir, el crecimiento de la producción, de la economía que va a generar, va a ser solo 2.5%. Pero veamos algunos otros indicadores, ¿no? Por ejemplo, el turismo es la tercera actividad que más hace que ingresen dólares, que ingrese dinero del extranjero al Perú. La primera es minería, la segunda es agroexportación y la tercera es turismo. Aproximadamente, antes de la pandemia, entraban unos 2.000 millones de dólares, antes, digamos, provenientes del turismo, y ahora se espera que entren unos 1.000 millones, es decir, estamos como en la mitad, más o menos, ¿no? Y aparte, bueno, obviamente ya sabemos nosotros que el turismo genera mucho empleo. No tenemos datos específicos de empleo en el sector turismo, porque recuerden que el turismo genera restaurantes, genera hoteles, genera transporte, genera varias actividades conexas, pero para darnos una idea, solo la mitad de guías registrados han retornado a trabajar, 50% de guías, ¿no? Entonces, ahí tenemos alguna idea de cómo tal vez, en parte, parte de la estructura, la infraestructura turística que teníamos, todavía no se recupera. Algo que quería comentarles a todos los que nos están oyendo, es que algo que probablemente han notado ustedes, si es que han podido salir de viaje, un viaje corto, tal vez dentro de la misma región donde están, o a otra región, es que justamente el turismo interno, digamos, de los peruanos visitando otros lugares del Perú, es lo que ha ganado mucha atracción del 2021 y este año todavía, porque como todavía no recuperamos el número de turistas extranjeros, entonces, con el turismo interno un poco se está tratando de mantener, de hecho, Perú sacó recientemente un perfil del visitante, del vacacionista nacional, en el cual señalaba los principales destinos, y ahí está Lima, está Cusco, está Amazonas, está Piura, ¿no? Entonces, vemos ahí que hay una diversificación de los viajes, Mabel Jorge. Y es importante retomar la puesta en valor también de precisamente todos esos monumentos arqueológicos que están en los lugares que tú mencionas, para que haya esa diversificación. Finalmente, Mónica, uno de los motivos por los que aún no repuntamos también puede ser la situación en China, ¿no? Porque desde China venían muchos turistas, pero aún hay restricciones en ese país, quizá esa sea una de las causas también por las que, a ver, ese grupo importante que venía a gastar su dinerito en nuestro país, pues no lo está haciendo, ¿no? Así es. Es bien importante lo que señalas, Mabel. Ahí, bueno, la asociación peruana, justamente de los guías de turismo y de las agencias de viaje, lo que indica es que hay básicamente dos mazones. Tienen mazones por los cuales, de los visitantes, digamos, que son mazones de demanda. Los visitantes de afuera no vienen porque hay algunos problemas todavía económicos. En el caso de China tienen restricciones para que si quieren volver al país tienen que hacer cuarentena todavía de dos semanas, entonces no quieren salir tanto del país. Pero también hay restricciones locales en el país. Recordemos los problemas que ha habido con Machu Picchu hasta hace unas pocas semanas. Es verdad. Que ha habido mucha gente que ha estado tratando de entrar al santuario y no ha podido. Recordemos también Cuela, que era un importante atractivo turístico en Amazonas y, bueno, está cerrado ya desde principios de año, ¿no? Entonces, digamos, tenemos ahí algunos temas. De hecho, en algún momento algunas embajadas de algunos países han hecho actencias, ¿no? A sus, exactamente, ¿no? A sus habitantes que no vengan al Perú. Así que ahí todavía tenemos bastante que trabajar. Gracias, Mónica. Nos reencontramos mañana nuevamente temprano para más Momento Económico.